En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. En mi reloj del tiempo los hitos nos cantan, las musitas bailan cerquita del fuego. ¡Gracias!